Para mí, Neymar no es puro humo. A mí, me parece ultrabueno. Ha puesto uno en el chat. Es excelente. Neymar es buenísimo. De hecho, por eso Messi siempre quiere jugar con Neymar. Sí. Neymar tuvo la mala suerte de ser contemporáneo a Messi. Porque Messi le hace sombra a todo el mundo. Bueno, a ver, la mala suerte, juntos ganaron todo. También es verdad. La mala suerte, bueno. Y ahora lo tiene en su equipo otra vez. Pero va a ser sombra. Ya, pero bueno. Me refiero al nivel selecciones. Es decir, a lo mejor a él le da rabia no ser el número uno, pero va a ganar todo. A ver, no voy a nivel club. Ah, claro, a nivel individual. A nivel individual. Internacional. Cristiano. Él tiene una autoestima tan alta que cree que está. Pero no le llega. No hay casualidad. No hay posibilidad de que llegue al nivel de Messi. Nunca va a llegar. Ya está. ¿Quién, Cristiano? Yo creo que tampoco. Yo creo que Cristiano es el único que ha aguantado la competencia de Messi durante tantos años. Tiene mucho mérito Cristiano Ronaldo. También. Tiene mucho mérito Cristiano Ronaldo. Es cierto. Pasa que Cristiano, la gente que lo odia es porque come el papel, el personaje que hace él. Sí, sí, sí. Que un jugador lo tiene que hacer. ¿Sabes con quién me pasó hoy? Con el once del español, ¿cómo se llama? CRD. No, ¿cómo es? El once de español. Raúl de Tomás. Raúl de Tomás. RBT, dices. RBT. Sí. Que se pone RBT en la camiseta. Sí, sí, sí. Que es muy... Es como el CR7 del español. Sí. Son tipos que tienen la autoestima tan alto y juegan creyéndosela que les da un plus, boludo. No, Cristiano. Cristiano, hubo un... A mí la competencia de Cristiano-Messi me gustó mucho. Pero Messi siempre... Estaba un paso más por encima. ¿Me entiendes? Ok. Mira que yo, Cristiano, ha tenido grandes momentos en la Champions, pero Messi ha sido... Ha vacunado al Real Madrid muchas veces. Muchas veces. Messi ha vacunado a todo el mundo. Pero al Madrid también... Todo el mundo. Sobre todo en la época de Guardiola. Sí, sí, sí. Es el verdugo más grande del fútbol. Sí, sí. Yo creo que no hay nadie... Y lo peor de todo es que es querido. Es muy querido. Porque Diego fue verdugo también, de miles. Sí. Y había gente que no lo quería. ¿A Diego? Por su vida, ¿no? No, no. Porque los ingleses, por ejemplo. Muy divididos los comentarios entre uno y otro sobre lo que pasó en el partido en 86. También algunos pelotudos metiéndose en esa de la vida personal. ¿Porque la mano de Dios es en cuartos de final? Sí. Eso los ingleses no soportan. Obvio, ¿no? Es que no. Son cosas que no se van a volver a repetir. Y a mí me da... Acá es cuando hay que ser objetivo. Vos y yo... Es en semis, ¿eh? En semis. Es a gran cuartos. Vos sos hincha de Argentina o sos hincha de Boca. A mí me gusta Boca, sí. Bueno, te vas a gustar Boca. A mí me gusta Boca. Pero no soy un fan de Boca como lo puede ser un niño de Argentina. ¿Me entiendes? Bien. Por Diego, a mí me gusta Boca. Yo, si vos me decís que elegís Boca-River, Boca. Por Diego. O sea, Maradona estuvo ahí, lo aman ahí. He decido, Diego. Listo, ya está. Pero hay que ser objetivos. Y lo que le pasó a River con Boca, estadio del Madrid, son lo que le pasó a Inglaterra con Argentina. Son tados del fútbol que no se van a volver a repetir nunca más. Nunca más se va a volver a jugar una Argentina-Inglaterra después de la Guerra de Malvinas con cientos de soldados muertos, familias destruidas, rivalidad llevada al máximo. Y en una semifinal de una Copa del Mundo un tipo te hace un gol con la mano, el más polémico de la historia y el mejor gol de la historia del mundo, de los mundiales. A Boca le pasó en Madrid que pierde en un contexto que se hizo... Fue el 12 de septiembre, ¿no? ¿De hecho? O el 9 de septiembre. Creo que el 9. Fue el 9, ¿no? Fue el 9 del 12. Entonces... No, fue el 9. 9 del 12. Ah, fue el 9 del 12. 9 de diciembre. No fue el 12 del 9. Perdón. Ah, fue el 12. Si no llega a ser hoy. El 9 del 12. El 9 de diciembre. Y fue como que... Aparte el periodismo fogoneó tanto y lo peor era que era increíble porque estaba haciendo jornada final donde muere alguien. No puede alguien salir y no es que empatamos y dividimos puntos. Alguien iba a morir. Y el periodismo lo planteó como eso. Se generó en Argentina un clima de que es la muerte de alguien. Va a morir gente. No me acordaba que había sido en diciembre el partido. Claro, que en Argentina es verano. Claro. Y aquí es verdad. Es verdad. Es verdad. El Bernabéu, ¿eh? El Bernabéu. Qué cosa más rara, ¿eh? Fue algo... Igual para mí injusto, ¿eh? Lo cagaron a Boca en la decisión de jugar acá en España. ¿Sí? Y los que cometen el delito, por así decirlo, de ir a tirarle piedras al colectivo a la gente de River. Se cancela por las pedradas que le tiran al autobús de Boca. Llegando al Monumental. Llegando al Monumental. Entonces, vos lo que tendrías que haber hecho de última... Pero bueno, entiendo que River tampoco juega con su gente, ¿me entiendes? Pero ¿por qué el club tiene que... ¿Por qué el club damnificado tiene que pagar yendo a jugar a España? En otro contexto, yo te digo qué es lo que pasaría... Bueno, en otro contexto se juega a puerta cerrada. Se juega a puerta cerrada en un estadio mundialista de Argentina. Vamos a suponer que... O tenés otros estadios. Tenés el Maracaná de Brasil. ¿Por qué te vas a jugar a España? Pero más allá de eso, vos sabés lo que hubiera pasado... que era para controlar a los aficionados argentinos, ¿no? Pero sí fueron un montón allá también. Ya, pero bueno, entiendo que era como ir casi lo más lejos posible para que no volviese a suceder esa situación. Se llenó de gente. Ahora, ¿qué pasaba si Platencia en el que le tiraba piedras al colectivo Boca? ¿Sabés lo que pasaba? Le quitaban los puntos a Platencia y le deseludaban a Boca. Así. No se jugaba el partido. Ya, ya, ya. Hubo una decisión que lo perjudicó a Boca. En eso yo defiendo a Boca. Después, cuando dicen que es peor descender o perder la final de la Libertadores, yo creo que lo peor es perder la final esa. ¿Vos? Hombre, perder la final, claro, es un mano a mano. ¿Me entiendes? Con tu clásico... Es decir, descender, desciendes porque has perdido contra muchos, ¿no? Y porque te mandaste cagada durante toda una temporada. Ese es el video de no vamos a la B, ¿no? Del Tano Pacman. Del Tano Pacman. ¡Buf! Es difícil, ¿eh? Es una lección complicada, la verdad, porque descender es algo que se queda también durante toda la historia. voy a ser honesto. El fantasma de la B, ¿no? Yo soy de un club que estuvo mucho tiempo en la B, entonces estuvimos 30 años en la B los últimos años. Para mí el descenso era algo cotidiano. A mí no me va a cambiar ser hincha o no hincha si me voy a la B. De hecho, fui más hincha en la B Sí, pero es como si en España descienda el Barça, ¿no? Estamos hablando de ese nivel. Sí. Estamos hablando de que en España descienda el Barcelona. No, sería... Bueno, igual ahí yo ya me meto en una polémica con vos, porque para mí el Barça es más grande que el Real. Ah, o sea, que sería como si descienda el Madrid. Claro. Ah, vale. Bueno, sí, en fin. En fin, sí. Uno de los dos. Lo que sea. Es... Uf, es increíble, que eso... ¿Eso pasó en el año? River al descenso, JJ López jugaba a Pavone. Eso fue... 2013. 2011. No... 2014. No, 2011, dicen. ¿2011? ¿Es más grande para ti el Barça que el Madrid? Y Messi es responsable de eso, desgraciadamente. Y encima tuvo a los dos mejores goles de la historia. Tuvo a Diego y tuvo a Messi. Para mí, históricamente, el Madrid es indudablemente el mejor equipo del mundo a nivel de títulos. A nivel títulos y a nivel historia a lo largo de los años, puede que el Real. Pero Barcelona es más contemporáneo. Del siglo XXI, ¿no? Exacto. Bueno, el Madrid hizo cinco champions, en el siglo XXI. Cinco champions en el siglo XXI. 2002, 2014, 16, 17, 18. ¿Y cuántas de Barça? El Barça tiene siglo XXI, ganó una Ronaldinho y Messi tiene ¿cuántas Copas de Europa? Tres, ¿no? Cuatro, en total. Cuatro Copas de Europa siglo XXI. Ganó tres Messi, una con... Bueno, la de Ronaldinho estaba Messi también, claro, ¿no? Claro. Estaba Messi con el 30, puede ser. Es la final que le ganan al Arsenal con gol de Giuliano Belletti, me acuerdo, ¿no? Giuliano Belletti y quién mete también. Nada, Messi tiene cuatro. Messi tiene cuatro. Messi tiene cuatro. Bueno, el Barça es... Y Cristiano tiene cinco. Cuatro con el Madrid y una con el United. Ok. Pero, hablando de Liga Española, tienen cuatro. ¿Cuál? En Liga Española, cuatro. En Liga Española, para el Real, cuatro. Sí. Bien. Bien. No me quiero quedar mucho con el tema del fútbol, pero sí a la vez. Claro, me regalaste la camiseta, llamó al Kun, y nos fuimos. ¿Nos fuimos al fútbol? Nos fuimos.